¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Las puertas de nuestra casa aquí por Canal 13 ya están abiertas. Vamos a compartir una hora con propuestas para tu casa, ideas, sugerencias en decoración, en revestimientos, para el Día del Niño, todo en este día tan especial, Día de Elecciones por cierto. Nos acompañan, vamos a los títulos y hablamos de la moda. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como les dije, vamos a hablar, como siempre, al comienzo en nuestra casa de la moda, de este agosto tan especial que estamos viviendo con cambios de temperatura. Y también lo sufre el cabello, por eso Leti ha optado por hacerme un recorte en puntas en este degradé que tengo, que va de un color miel a un color más claro. Como siempre, Salón de Peinados Leti, que está en primera junta 3044, un beso para todas. Este es un conjunto muy bonito, ponible, canchero, cómodo, ¿qué más decirles? Chaquete y pantalón, es en fino corderoy, al tacto es como una piel de durazno. Tiene cierre en las mangas y también, como verán, en los costados, con bolsillos laterales realmente comodísimo y práctico. Lo llevo con una hermosa camisa en seda negra estampada. Y el pantalón es así de sencillo, recto, tiro alto, muy cómodo, en color crema. Hoy estamos engamados en los tonos negros y crema, que me encantó. Es uno de los conjuntos que siempre vienen bien. Todas estas prendas y mucho más en Rosana 40 con promociones especiales en Belgrano 3628. Y hablando de moda y hablando de estos cambios de tiempo, viene bien tener una posibilidad de abrigos. Y este año la moda, las tendencias de la moda, tuvo que ver con lo que ustedes ven en imágenes, que son abrigos en distintas texturas. Desde la flama, que es un hilo lana especial, las capas, los trench, los abrigos más importantes con capuchas. Y hay que aprovechar esta temporada. Como siempre decimos y dicen los comerciantes amigos, que al gusto es todo al costo. Bueno, hay que aprovechar todas estas sugerencias. Y más que nada en los abrigos, que son prendas que vienen muy bien para poner en una valija, porque son fáciles de reducir y además porque tienen una gama de posibilidades. Desde el sport, alto sport y para vestir. Y continuamos ahora entonces con otra de las sugerencias. Nos vamos de Santa Fe hasta la ciudad de Esperanza. Estuvimos con la gente de Esperanza Revestimientos. Ellos tuvieron un antes y un después en uno de los clubes tan queridos de la zona como es el Club Almagro de Esperanza. Y vean la realización de este techo especial en Cielo Razo. Vemos como siempre lo hacemos aquí en nuestra casa. El antes y el después. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buen domingo para todos. Hoy estamos nuevamente aquí en la ciudad de Esperanza. Y lo que vamos a estar mostrándoles hoy es una obra que se realizó en el Club Atlético Almagro de esta ciudad. Una de las instituciones más legendarias y con más historia. Lo que nos encomendaron realizar en esta institución es el Cielo Razo de toda la nave principal, de la misma. Donde está la cancha de básquet, donde juega el equipo de primera. Y también el entrepiso, donde funciona el gimnasio, donde entrenan todos los jugadores de básquet. En esta institución se optó por realizar un Cielo Razo de sistema americano. Este Cielo Razo de sistema americano es un Cielo Razo que se realiza con perfilería, de chapa galvanizada, pintada, en un color neutro. Y lo que tiene de bueno para la ejecución en obras de gran envergaduras, como ser la que se realizó aquí en el Club Almagro, es que es un sistema que se monta rápido y tiene la facilidad de cualquier desperfecto que haya por encima, por las instalaciones que pasan por encima del Cielo Razo, puedan solucionarse rápidamente. ¿Por qué? Porque las placas que van instaladas en estos Cielo Razos son desmontables. Estos sistemas se van encastrando unos con otros, todo lo que es perfilería, y se calzan después las placas por arriba. Ustedes van a estar viendo imágenes de la obra totalmente terminada y van a ver también imágenes del proceso de esta obra. Esta obra es una obra de una superficie cubierta de unos 800 metros cuadrados. Queremos agradecer mucho a toda la comisión directiva que ha confiado en el equipo de trabajo para encomendarnos todos los Cielo Razos de la nave principal de este estadio de básquet. Como siempre les decimos, ante cualquier consulta, lo que necesiten, se acercan a nuestro local comercial o simplemente nos llaman por teléfono para nosotros poderles brindar un asesoramiento de todos nuestros materiales que trabajamos. Nos vemos en un próximo micro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!